El gobernador Jaime Rodríguez Calderón y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, entregaron la presea divulgación de los derechos humanos Eduardo Ferrer Magregor al investigador Miguel Carbonell Sánchez por su amplia colaboración en proyectos de investigación y participación en diversas instituciones defensoras de derechos en el país. Vamos a ver lo que nunca hemos visto, porque vamos a hacer lo que nunca se ha hecho. Es una frase que a mí me gusta bastante y que tenemos que atrevernos a hacerla, porque a veces las costumbres o el chip, como dice la raza de hoy, que traemos, lo traemos tan viejo, tan obsoleto y tan gastado que no nos atrevemos a ir más allá. Ustedes saben que hay cosas que tenemos que arreglar y resolver, pero muchas otras cosas que tenemos que planear, y una de ellas son los derechos humanos, que no es solamente el tema de la presión o de la extorsión o del maltrato, esa es una parte que tenemos que ir superando. La otra gran parte es el derecho a la información, al saber, al vivir, al ser feliz. Ese es un derecho humano, ser feliz. Como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Carbonell Sánchez se ha destacado como un prolífero jurista quien cuenta con el tercer grado del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado más de 60 libros propios como los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, en el que enfoca su interés en la salvaguarda de los derechos humanos. Quisiera destacar la importancia del tema que hoy nos convoca, la importancia del tema de los derechos humanos y quisiera hacerlo en una doble dimensión, destacando desde luego lo importante que son los derechos humanos como estándares de calidad de vida de las personas, de reconocimiento de la dignidad de la que somos portadores todos y cada uno de los seres humanos. Queremos saber qué tan bien se vive en un país, queremos saber qué tan bien se vive en una entidad federativa, por ejemplo, volteemos a ver el respeto a los derechos humanos. Cuando cayó el muro en 1989 que dividía a la Alemania del Este con la Alemania del Oeste, que se habían acabado las utopías, que ya no había más utopías, que la historia, decía alguien, había llegado a su fin. Yo creo que no. Yo creo que la historia se escribe cada día. Yo creo que nos faltan por ver muchos capítulos de la historia de los seres humanos, de la historia de esta aventura magnífica de la humanidad en este planeta. Y una de las utopías que nos quedan por conquistar, una de las utopías que tenemos que ganar día a día, casa a casa, persona a persona, son los derechos humanos. Porque esa es la gran utopía del siglo XXI. Una utopía concreta, una utopía que tenemos que tener siempre en nuestro horizonte profesional, institucional y personal. Y permítanme 30 segundos para terminar diciendo que en realidad lo que somos en público y lo que hacemos en público se debe en muy buena medida a lo que hacemos y lo que somos también en privado. Así que yo quisiera agradecer ahora a mi querida esposa Mónica por estar aquí y por haberme apoyado para lograr esta medalla. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias por estar aquí. Martínez Garza hizo un llamado a colocar el tema de derechos humanos en las agendas de todas las administraciones del gobierno. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, informa Carlos Constante.